Es por eso que a veces se está lluellando Es por eso que a veces tomo hasta caer, hasta caer de borracho Siempre he buscado amor en la calle, en las esquinas, en los bares, en todas partes Mi primera experiencia sexual fue con una prostituta profesional Me dejó el corazón enfermo, es por eso que vivo así Pagando de allá para acá, buscando amor en la calle Buscando amor en la calle Cuando era niño pensaba yo, que las cosas eran fáciles Que bastaba un montón para poder cambiar Sabía que era difícil crecer en estas calles salvajes Y poder sobresalir entre toda esa gente Siempre viviendo en la soledad, en las calles oscuras De las noches vacías, corazones malditos Bendigando amor Las mismas veces que me piden llorar Recuerdo que estaba llorando, estaba llorando, miraba la luna Es por eso que vivo así Pagando de allá para acá Buscando amor en la calle 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 ¡Gracias!